Una espalda me amenazó y caí tendida sobre la habitación Vi pasar mi vida en un instante derroca Inmóvil me aferré al recuerdo de aquel ayer por el que rompí llorar Mi temor no solo es encontrarme en soledad, es vivir la realidad bajo una ilusión No puedo vivir así, rodeada de oscuridad, ya que no distinguiré si hay sangre tras llorar Y pese a que yo misma mi alma corrompí Hay en mi corazón una gran luz que alumbré esta fría habitación Creo que ya me acostumbré, ya no tengo miedo de estar sola aquí He encontrado paz después de todo, trato de atesorar los recuerdos de aquel ayer Que ahora soy unos hechos de color rojito Sin el suelo de amor de una historia que no podrás olvidar El tiempo transcurre con sosiego y el llume de ver Que llorar no es la solución, es ser feliz de corazón